A ver si sale Ahí está ¿Brilla mucho o no? Sí, brilla bastante No se mueve ¿No se mueve? Ahí sigue Y está muy potente la luz Porque Se ve igual de fuerte que las de abajo Y está muy cerquita Está muy abajo Parece como si estuviera cerca Como una nave Ni es avión ni se parece estrella No, no es un avión Yo la veo como a largo Yo no tengo lentes Entonces no puedo decir lo que parece Pero se ve bien curioso Es un ovni estable Y otra vez pronto se vayan así A ver si nos toca Porque ya lo estoy grabando A ver si sale ¿Brilla mucho o no? Sí, brilla bastante No se mueve No se mueve Ahí sigue Y está muy potente la luz Porque Hasta parece un poco de su Ajá Porque se ve igual de fuerte Que las de abajo Y está muy cerquita ¿No? Está muy abajo Parece como si estuviera cerca Como una nave Ni es avión Ni se parece estrella No, no es un avión Yo la veo como a largo ¿Se va? Como una luz a largo Yo no tengo lentes Entonces no puedo decir Lo que parece Pero Pero se ve bien curioso Es un ovni estable Sí, verdad Porque de pronto se va a ir así A ver si nos toca Porque ya lo estoy grabando Órale ¿Por qué no se moverá? No, no es una estrella Porque no se ve Ninguna otra estrella Hay demasiada iluminación Para que se vean las estrellas Y un avión ¿Puede ser? No, porque no se mueve O sea No importa Y ahora Ahí sigue Has de ser la estrella De Belén La del niño Dios Sí, ya se durmió Intenta dormirse ¿Por qué no se mueve? No manches Ya le hicieron acercamiento Y se ve bien raro Te lo juro Qué loco se ve esto Andrés No manches Se ve súper extraño Te lo juro Que se ve bien raro Te voy a mandar el video Pues se ve muy raro Ahorita te lo mando Te lo mando al rato Lo más que se puede Sí, ya lo acerqué Y se ve muy extraño Ahorita te mando el video Deberíamos tener un telescopio ¿Cómo? Deberíamos tener un telescopio Sí, deberíamos tener un telescopio Deberíamos tener un telescopio Rayos 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 Ahí está Ahí sigue Hay árboles Sí, están los árboles Esperando ¿Dónde quedó ya la luz? Está atrás de ese foco blanco Ah, ya la vi ¿Cómo se puede bajar el cristal aquí? Ah, ya, ya, ya lo encontré Ahorita a ver si paramos en otro semáforo Y la enfoco Porque se ve como energía, Andrés Que está así O adulta No, es que este es el foco No le pude enfocar Por eso no Una bola de luz Es una nave Una nave ovni Como una de sector 9 ¿Cuál es? No, no, no Es una peli Qué loco Ay, qué mala onda que no se va a poder ver desde mi casa A ver si paramos en el semáforo Y ya lo enfoco Yo creo que se hubiera visto mejor desde allá Desde la carretera Porque no había luz Pero aquí hay más luz Entonces no sé de verdad No, no, no No hay nada No hay nada ¡Gracias!